Trifont presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifont guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el viaje astral de personajes célebres del pasado carl jung carl gustav jung nació en keswill en el cantón suizo de zurgau el 26 de julio del año 1875 como el segundo y primer hijo sobreviviente de paul a chiles jung su primer hijo nacido en 1873 fue un niño llamado paul que sobrevivió sólo unos pocos días el trabajo de jung fue influyente en los campos de la psiquiatría antropología arqueología literatura filosofía y religión jung trabajó como investigador científico en el famoso hospital burgo zolli bajo eugen bleuler durante este tiempo llamó la atención de sigmund frau el fundador del psicoanálisis los dos hombres realizaron una larga correspondencia y colaboraron por un tiempo en una visión conjunta de la psicología humana sin embargo la investigación y la visión personal de jung hicieron imposible que se inclinara por la doctrina de su colega más viejo y el sisma se hizo inevitable esta división fue personalmente dolorosa para jung y tuvo repercusiones históricas que perduraron hasta el día de hoy experiencia cercana a la muerte su vívida experiencia cercana a la muerte cuyo acrónimo es e c m transformó la actitud del psicólogo ante el mundo del misticismo y la magia el 11 de febrero del año 1944 carl gustav Jung de 68 años entonces el psicólogo vivo más famoso del mundo resbaló en un poco de hielo y se rompió el peroné mientras lo estaban interviniendo en el hospital sufrió un ataque de corazón tratado con oxígeno y alcanfor perdió el conocimiento y tuvo una experiencia cercana a la muerte fuera de su cuerpo hablar de una sm en el año 1941 no sonaba algo fantástico ya sólo 35 años después en el 1976 se sugirió que el sm era una forma de despersonalización una especie de disociación que actúa como defensa ante la amenaza de la muerte en situaciones de extremo peligro son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido la ciencia ha avanzado para dar respuesta a estas experiencias algunos estudios arrogan como resultado que la conciencia no se elimina al instante que el corazón deja de latir sino que continúa por unos minutos y la gente tiene experiencias en el momento de su muerte pero la forma en que cada individuo elige interpretar estas vivencias depende totalmente de sus creencias el sm de carl jung primera parte narramos a continuación en las propias palabras de jung un extracto de su autobiografía titulada memorias sueños reflexiones que describe su experiencia cercana a la muerte su vívido encuentro con la luz más los conocimientos intensamente significativos llevaron a jung a concluir que su experiencia provino de algo real y eterno su visión increíblemente precisa de la tierra desde el espacio exterior se describió aproximadamente dos décadas antes de que los astronautas en el espacio la describieran por primera vez comienza jun su relato se encontró flotando aproximadamente a 1600 kilómetros de la tierra lo que hoy en día se denomina exósfera es la última capa de la atmósfera y es el área donde los átomos se escapan hacia el espacio interplanetario como su nombre indica es la región atmosférica más distante de la superficie terrestre su límite superior se localiza a altitudes que alcanzan los 960 e incluso los mil kilómetros y está relativamente indefinida es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar